Estamos muy contentos porque esta instancia es fantástica para poder acercarnos también a los proyectos que hoy día el Ministerio de Vivienda está construyendo en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. Este es un paso más, vamos a estar haciendo seguimiento y espero que podamos venir cuando ya se entreguen estos departamentos y compartir ese momento que va a ser ya el cúlmine del proceso. Un proyecto que da dignidad, que creemos que va en la línea correcta, de no solamente conseguir soluciones habitacionales, sino que soluciones que dan dignidad a nuestros vecinos. Al lado de un terminal de buses, al lado de un parque esperamos, el apoyo del Ministerio de Salud para tener un quinto CESFAM y así, no solamente que sea una vivienda, sino que sean sectores, barrios y comunidades con dignidad y derechos. Estoy muy emocionada y las chiquillas también. Somos un comité que llevamos ya nueve años ya, luchando, esforzándonos, juntando el ahorro. Estamos muy emocionados porque finalmente es nuestro sueño, el sueño de nuestra familia y los departamentos están muy bonitos, están muy bonitos, de buena calidad, así que estamos muy felices. Gracias. 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 Gracias.